Grupo Tu Paz se llama Etapas de mi Vida Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer Y aprendimos a querer Duro es morir amigo fiel Cuando las aves hoy cantando está Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós papá reza por mí La oveja negra en la familia fui Por ti aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá voy a morir Cuando las aves hoy cantando está Cuando florece el mes de abril Y hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós María mi ilusión Cuando te hice padecer por mí Te suplico tu perdón Y sabré que hoy al partir No me guardas más rencor Adiós María mi ilusión al creador Cuando las aves hoy cantando está Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Yo me voy junto al creador Una de las banderas de las banderas del grupo Comparé este tema Yo me voy junto al creador Yo me voy junto a mi